¡Hey! Buen día. Bueno, antes de iniciar el capítulo, pues les quiero mostrar imágenes de lo que vivimos ayer en una super fiesta, la cual no podemos mostrar en sí que fue lo que pasó porque el favorito, Pedro, no puso audio, así que vamos con las mejores imágenes de lo que pasó y lo que pudimos rescatar. Luego acompáñame a entrenar y este gran día que todavía tiene mucho, 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 muchas cosas por ver. ¡Vamos! La verdad, ¿qué verdad? ¿Alguna vez en tu vida has visto a un hombre y...? No, una mentira. ¡Una mentira! Esto va a ser falso y sencillo. Busca una mujer y le vas a pasar la lengua por el ombligo y se lo vas a bajar hasta donde más pueda. ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 Bueno, el video de hoy es verdad o beber. No es el típico verdad o beber de Brian Shaw o de otros youtubers. Esta vez vamos a hacerlo con una secuencia diferente. Al iniciar cada uno nos vamos a tomar un trago de esto. Que no sé de qué trajeron, lo trajeron de Venezuela. ¿Ustedes es peor que un chirrinchi? Y cada uno tiene que ir respondiendo a la pregunta. Yo haré una pregunta, la tenemos que responder los tres. El que no quiera responder, se toma un shot, un trago, como lo quieran llamar. Y pasó. Alcoólico hoy en día. Completo. Está vuelto y perdido. Ya, como que... ¿Qué piensas de eso que dicen que en Valledupar todo se sabe? Pues sí, como un 80% de verdad y... ¿Tú qué piensas, Chau? Este es un pueblo. Este es un pueblo. ¿Qué piensas, Chau? Yo no sé porque no vivo aquí. Bueno, te toca. Te toca rápido ahí. Por dicho, va a salir borracha aquí. Para finiquitar esa pregunta. Aquí lo que hagan las mujeres y lo que hagan los hombres. Ahí la de todo se sabe. Todo se pisa en la manguera. Todo se la huele. Todo se sabe. ¿Cuál fue la última vez que fuiste infiel y bajo qué circunstancias? Siempre. Yo prefiero tragos. Mi hermano. Fue un placer. La has caído a la novia de un amigo tuyo. Sí. Yo sí. 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 Bueno, esta pregunta, yo ayer también publiqué, por si las mocas que no dije en el inicio, que me hicieran preguntas en mi Instagram. La pregunta más recurrente, cogí nada más tres preguntas. Y la pregunta más recurrente es qué pasó en realidad con Dana, con cada uno de nosotros. Tres. Ahí estoy, ahí. Estoy muy tranquilo. La presencia. A veces las cosas no sean como uno quiere y surgen pequeñas diferencias que pueden causar distancia. Como que mucha diferencia en cada uno del grupo y termina uno como que alejándose. Pase lo que pase, por mi parte siempre va a haber un cariño y una amistad. Y mi mano está para su ayuda y nada. Ella, su vida, escogió su rumbo, su destino, sus cosas y nada. ¿Cierto, Leo? Ya. Puede ser. No tengo más que responder a la profundidad de qué pasó en realidad con Dana. Ella misma tiene que responder algún día en su canal de YouTube. ¿Has pensado a alguien que no te agrada y a qué? No, no. Yo para empezar a alguien tiene que agradarme así un poco. Tiene que tener algo. Y si no me agrada, no. Tiene que tener esa chispa así como que. Algo. Puede ser en una verdad o reto una vaina. Mira, te toca besarte con ellos. Todavía no me ha tocado. A mí tampoco. Ay, ay, ay. Te toca a ti. Todavía porque sí. Porque sí. Una vez han reaccionado de mala forma al ver su vez con otro hombre. Así, yo también creo que sí porque es la costumbre. O sea, es sentirse, uno se siente incómodo. No, y es la costumbre de que tú siempre la veas contigo. Y a veces uno es injusto porque uno sale con otra persona y ya se está realizando con otra persona. Pero al ver que esa persona está saliendo con otro, a uno como que le hace dolor. Y así es una semana después de terminar. O así, no. Sí, sí. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Alguna vez se han metido con algún familiar, sea prima, sea yo no ser manastra. No, yo no. Eso es lo mismo que una respuesta. Lo mismo. ¿Cuál es el mayor rechazo que ha sufrido en el amor? Lo voy a definir así. Me enamoré de una persona y esa persona fue capaz de estar con mi mejor amiga. Sexualmente. Ahora el tema. Me dolió mucho y ahí la dejo. Me han terminado cumpliendo un año y ahí he estado yo en la esquina con chocolates, flores, carteles y después de verla con otra. Según una vez le han sido infiel a su pareja con alguien de su familia, pero la familia de ella. Nunca. No. ¿Qué es lo que más admiras de mí? Tu personalidad y cómo inspiras a otras personas a seguir adelante. Sin importar quién seas. Siempre está lo mejor. Como youtuber y yo también. ¿Qué consejo o qué motivación me darías a mí para el canal? El consejo que te podría dar es ser constante. No hacer contenido para ganar dinero. Hacer contenido para hacerte feliz a ti y hacer feliz a las personas que te ven, que nos ven. Porque a veces uno siente que son poquitas reproducciones, pero créeme que pasa el tiempo y son muchas personas y cuando te ven, ese es el chico, ese es Lucho, ese es el chamo. Sí. La costumbre. Y nada. Pues ser constante y siempre ser, no sé, diferente al montón. Porque tú podemos hacer el reto del huevo y lo hacen diez mil personas más. Pero uno como youtuber debe implantar cosas diferentes que digan. Yo Lucho hice el reto del huevo, pero lo hizo en un edificio. Siempre marcar la diferencia. Siempre ser diferente. Sí. Piense de tu país en estos momentos. Pienso que es una situación que quizás en parte, nosotros mismos, hemos llevado a eso por conformistas. Por mal, por peor que esté ese país, seguimos viviendo la vida de lo más normal. ¿Cuál ha sido el difícil momento que has podido pasar en tu vida? Que eso hayas aprendido mucho, demasiado. Que te haya dejado tantas huellas que lo sigas pensando día y noche. Bueno, yo lo puedo responder de dos maneras. En mi vida he pasado de pronto dos cosas. Una etapa de mi vida que fue el fallecimiento de mi novia. Y la otra es la constante pérdida de amistades. ¿En qué hablo de eso? En que conozco muchas personas y yo soy una persona que, como se lo dije al chamo, ahorita que estamos detrás de cámara. Yo me aferro mucho a esas personas porque, o sea, me caen bien. Hay personas que no me caen bien, pero por decirle, el chamo me cayó bien. Entonces de pronto me entrego mucho la amistad y, ejemplo, el chamo me las embarró conmigo. Entonces es algo que desde eso he ido aprendiendo de ya no entregar la amistad de una o entregar mi confianza. ¿Cuál es el estado sentimental de los tres? Una de las preguntas también que me hicieron todas. Toda persona tiene personas que, como le llame la atención, o esas personas están detrás de uno. Pero llegan al punto en que tú no sabes en sí qué esperas de la vida de tantas personas que han llegado y se han ido. Porque crees que todos son iguales, sin importar lo que tú le hayas entregado. Llega el punto donde tú te sientes solo, sin importar que 5, 10 personas o 15 personas gusten de ti. Bueno, yo lo voy a responder así. En pocas palabras, un sí, pero no. Yo lo voy a responder así. A mí me gusta mucho Alex. Y eso es algo que no puedo negar. Me gusta mucho y nada. Yo estoy soltero esperando un milagro. Un tema del cual nunca le hayas hablado a tu público y quisieras hablarle ahora. Yo prefiero tomar, no quiero tocar temas. La privacidad es algo que ya uno tiene que mantener. Voy, vas tú. Tú vas a responder. Por la gravedad del tema. Ureche, Leon siempre te viene a llorar de mis videos de preguntas en contra. No, porque Ureche y tú saben por qué. ¿Cuál fue la última traición que perdonaste y a quién? La última relación que quise tener, esa persona me dijo que no sentía nada por el ex, cuando en sí se fue, terminamos todo y se fue por el ex, después regresó pidiéndome perdón y pues normal, no soy mala persona y nada de eso, la perdoné, pero normal, amigo, tú por tu lado y yo por el mismo. ¿Cuál fue la respuesta que di acerca de que esa persona se acostó con mi mejor amigo? Yo lo perdoné, yo lo perdoné. Sí, cualquiera perdona caché, y este me lo he perdonado. O sea, yo voy a beber para no responder, pero en ese caso, yo le digo que soy una persona como que, yo creo que eso es algo malo, como que olvida muy rápido las cosas. O sea, no es que esto, o sea, siempre es la primera vez, o sea, yo lo perdoné y te seguro que no lo vuelvo a perdonar más. Y creo que yo lo perdoné porque estaba muy enamorado, pero cuando uno se da cuenta, dice como dice Drey, es un bobo, un cacho contento, un idiota, pero la verdad es que uno está bien enamorado. O uno no aprendió a quererse uno mismo, uno no aprendió a quererse uno mismo, porque piensa uno primero en la otra persona, con tal que esté al lado de uno, que en uno. Y a la vez es mejor que te pase ese tipo de cosas, porque así uno va a madurar. Chicos, aquí el video especial con el chamon, con León. Aquí la opción no es invitarlos a que ustedes beban, a que tomen, a que sean alcohólicos, a que sigan esto. En sí, nosotros queríamos hacer un video diferente, y el que no quiera responderse tomaba un trago, obvio. Esta vaina es horrible, esto no es golpear, como dicen ustedes, una cerveza, es algo horrible. Entonces, el truco era, el que no respondía se tomaba, pero la invitación para los niños que ven el video jóvenes no es que tomen. Si no, es que se rían un poco y conozcan un poco más de nuestra vida personal y de cosas que no haríamos. ¿Redes sociales, chamo? Nelson Alejandro F. en Instagram y Nelson Alejandro en YouTube. Es el León 18 en Instagram y en Facebook, Jesús León. Pueden seguir como arroba, Luis García 10, arroba, les tenemos JDR en Instagram, en YouTube. Como siempre se los digo en mis últimos videos, vamos, sigamos, vamos a poquito de los mil suscriptores. Creo que debo finalizar, me lo merezco, he luchado bastante. Y nada, también necesito que se suscriban al canal del chamo. Y antes de finalizar este video, quiero hacer una propuesta que voy a dejar ahí para que ustedes comenten, me manden al direct. ¿Qué les parecería hacer videos diarios? Es muy complicado hacerlo en estilo de dos sogas, caer, libros, nación. No es fácil, pero me gustaría. En combinación de León, que yo sé que me va a decir que no. Pedro, el chamo si está dispuesto y nada, ustedes comentan, comenten ahí abajo y digan, en mi longa, donde digan. Lucho, si queremos que hagas videos diarios, no, Lucho, mantén tus videos normales y ya. ¿La decisión de ustedes, algo más por decir? No, de nada. Bye. Chao. Chao.